La Secretaría del Trabajo en la entidad realizará un operativo en comercios turísticos de Cozumel para verificar la presencia de trabajadores extranjeros sin los permisos para ello, afirmó su titular, Carlos Hernández Blanco. Aclaró que esta acción es una competencia del personal del Instituto Nacional de Migración, pero ellos responderían al llamado de trabajadores quienes se ven desplazados. En las inspecciones que realizamos, nosotros hemos tenido algunas quejas, sobre todo algunas joyerías, en el caso de Cozumel, que contratan mucha personal extranjero en mayores proporciones que los mexicanos, y sí, evidentemente, estamos haciendo inspecciones que luego puedan derivarse en un comunicado hacia la propia Instituto Nacional de Migración para que hagan ellos una verificación y apliquen las sanciones que se ameritan. Pero la Secretaría del Trabajo supervisa que el trabajador local no sea desplazado. Aquí lo destacable es que, bueno, eso tendrá que responder la propia situación de migración, de cuántos permisos está otorgando, con qué facilidad le otorga a las empresas los permisos. Eso nosotros no tenemos acceso a ello. Pero lo que sí podemos determinar es que si hubieran mexicanos, que hubieran sido desplazados o que sus derechos están siendo vulnerados por una circunstancia de esta, que sí pueden acudir aquí a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y obviamente establecer una queja para que nosotros podamos en su momento citar a la empresa y hablar sobre casos específicos. Por otro lado, Hernández Blanco informó que a más de un año de que la contingencia sanitaria prácticamente paralizó la industria turística en la entidad, Quintana Roo logró una importante recuperación, al grado que ahora ocupa el primer lugar nacional en la población económicamente activa. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.